Muy buenas tardes a todos. Shalom. Hashem por este hermoso regalo. Este hermoso tarde como todos los días. Le damos gracias a Kadosh Baruj Hu. En la mañana, en la tarde, en la noche. A cada instante no debemos de aprovechar de decirle Kadosh Baruj Hu. Gracias. Gracias Hashem. Gracias Hashem por todo lo que nos concede día a día y paz. Para enseñarnos, para acercarnos a ti y poder recibir en tu residencia. Así que vemos que estamos en la parasha Jucás. Vamos entonces a hablar un poco sobre esta parasha. El tema es las dos caras de la fría indiferencia. Vemos que entonces Moisés pidió permiso al reino de Moab que estaba situado al este de Don para pasar por su tierra. Pero vemos que ellos también se negaron. Y después de esto murió Aarón. El hermano de Moisés y la nación de Amalé comenzó a atacar al pueblo judío por segunda vez. Así que vemos que Amalé ataca al pueblo. Amalé hizo la guerra contra Israel y tomó de vuelta un cautivo de ellos. Amalé atacó primero al pueblo judío cuando íbamos de camino a recibir la toira y nuevamente cuando se preparaban para entrar a la tierra de Israel. Así que aquí aprendemos que el Jeh se hará, no se va a detener, va a atacarnos, lo podemos liberar, pero va a volver nuevamente a tratar de atacar, atacarnos nuevamente. Para que, de esta misma manera similar, Amalé, nuestro Amalé interno, intenta enfriar nuestro entusiasmo hacia Dios y su toira. Entonces, el Jeh se hará, no va a estar satisfecho hasta que no ataque a la persona nuevamente. Por eso, hay que mantenernos estudiando toira, manteniéndonos, cumpliendo misbos, porque estas dos misbos, estas dos acciones, estas dos intenciones con Kabaná, nos ayudan a que Akadosh Baruch Hu esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, ningún mal se acercará a nosotros. Pero eso es lo que el Jeh se hará, ¿verdad? Nuestro Amalé interno intenta apartarnos de Akadosh Baruch Hu de cualquier forma, de cualquier, de cualquier, de cualquier extracción, de cualquier, este, bueno, cualquier forma, desea apartar, apartarnos de Akadosh Baruch Hu para desprotegernos. ¿Eh? Quiere romper la cerradura, los cerrojos, para abrir y atacar, robar nuestras bendiciones, para destruir nuestro cuerpo, para poder destruir nuestra alma. Porque cuando nosotros morimos, este cuerpo muere, el alma, ¿verdad? Ya no tiene un lugar de residencia. Y cuando esa alma muere, tiene que pasar por un tribunal. Y claro, él va a tratar de hacernos, ¿verdad? Caer mal. Y si no tenemos buenas acciones, si no tenemos realmente, que las buenas acciones, ¿verdad? Las dos son, la misma, perdón, la cualidad y todo, son los que nos ayudan, son nuestros abogados. Nuestras acciones cambian nuestras actitudes. Ser, ¿verdad? Ser emuladas a Akadosh Baruch Hu. ¿Bien? Claro, mientras estamos cumpliendo con nuestras obligaciones religiosas, esto podría no parecer un problema. Pero si nos acercamos a nuestra misión divina, sin calor ni entusiasmo, eventualmente perderemos interés en millas, buscando divisiones que ofrezcan una gratificación material o espiritual más inmediata. O sea, si vamos a mirar, otras religiones piensan que hay, que ellos tienen un defensor y que ese defensor va a ser todo por ellos y todo. Pero ellos se les olvida también que en una parte de su Biblia, ¿verdad? La subiblia, porque no es nuestra Biblia. Eso es su Biblia, dice, ¿verdad? Le dice, este personaje, le dice, muchos le llaman y pocos le escogieron. Así que le está diciendo a sus propios seguidores que no se vistan que no van. Que no todos van a poder, ¿verdad? Seguir siguiendo. Así que, aquí podemos ver entonces, que uno no se puede basar a un ser humano, ¿ok? Uno se tiene que basar a nuestra, a que podamos, con la ayuda de cada uno, claramente, porque no lo hacemos nosotros. Quien transforma nuestra vida es Dios. Realmente tenemos que tener una cabana, una intención. Y entonces él nos ayuda a continuar y perfeccionando nuestra vida espiritual. No nuestra apariencia, no nuestra rostra exterior. Nuestra vida interior, que es lo más importante. Nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando faltamos de aquí, no nos vamos a llevar ni los dientes que nos pueda, que compremos a un, a un del pizza. Ni a un, ni a un los lentes de contacto. No nos vamos a llevar nada. Ni una moneda se va a ir con nosotros. Entonces, hay que trabajar con nuestra vida interior. Porque si, ¿verdad? Si no hay este calor, si no hay sinceridad, si hacemos las cosas por miedo, entonces nos estamos buscando a Dios por sinceridad. O sea, me diría que si no hubiera ese miedo, seguiría en mi mal camino. Tampoco es bueno hacer una teshuva. Ah, ahora que estoy sufriendo, ahora que estoy viendo realmente las consecuencias de mis actos, ahora estoy buscando de Dios. Ahora voy a hacer teshuva. No, la teshuva es antes de que vivamos las consecuencias que tenemos teshuva. Eso, entonces, es teshuva. ¿Verdad? Es así más aceptada. La otra ha aceptada, pero la persona tiene que demostrar sinceramente que se arrepintió. Claramente hay otras personas que buscan a Dios porque tienen enfermedad, porque tienen dolor, porque tienen esto, porque tienen lo otro, pero solamente a cada dos grupos saben quién realmente le busca con cabana, con intención sincera. Pero nuestro deber de enseñarles es que necesitamos trabajar con nuestra sinceridad, con nuestra honestidad. Y no somos honestos con Dios, no vamos a ser honestos con nosotros, no vamos a ser honestos con los demás. Tenemos que ser honestos con Dios, pero aprender a ser honestos con nosotros mismos antes que todo. Porque si yo, yo quiero ser honesto con Dios, pero si yo no soy honesto conmigo mismo, no puedo ser honesto conmigo. Es como la persona que le dice a Kadosh Baruj Hu, perdóname, pero si no sabe perdonarnos, no es perdonar. ¿Sí ven? So, hay que reflexionar en nuestra intención, en nuestra vida. Buscar a Kadosh Baruj Hu, porque se acercan momentos difíciles, momentos difíciles están por llegar, y no soy profeta. Momento, pero no hay que ser profeta para ver todo lo que está pasando, y saber todo lo que se está, todo lo que se avecina. So, aprovechemos cada instante, como lo he mencionado otras veces, aprovechemos cada instante de abrazar a Kadosh Baruj Hu, de apegarnos más al, pero con sinceridad. Porque muchos van a buscar a Kadosh Baruj Hu para aquellos tiempos, pero muchos van a perecer por eso. ¿Por qué? Porque buscaron a Kadosh Baruj Hu tarde. Tarde. No lo buscamos bien. Es como la persona que quiero disfrutar, y después que disfrute, a vos con Dios. Así no se trabaja. Porque el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad, se va a encontrar que lo nada va. Este mundo, solamente es una vida transitoria para probar nuestra alma, cuán realmente es nuestro interés, cuándo realmente valoramos a Dios. Así que, si nuestro amalé interior no logra enfriar nuestro entusiasmo, intentará apoderarse de nuestra vida en la tierra. Es decir, la vida material a la que entramos después de nuestras oraciones y estudios diarios. Argumentará, se santo mientras reza y estudia la actualidad. Pero cuando te ganes la vida y trates con el mundo físico, vives según mis reglas. Y así, como le hablé ayer en la clase, muchos cuestionan a Cados Parujú, pero nunca se cuestiona o le cuestionan a Yese Ará. ¿Por qué me ordenas a hacer esto? ¿Por qué me dices que haga esto que hace? Es malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué no lo cuestionas? Y le cuestionas a Dios. ¿Sabes por qué no le cuestionas al mar? ¿O porque te agrada el mar? ¿O porque le tienes más miedo al mar que a Dios? Aunque esto puede sonar como la voz de un hábito sobre negocios, debemos reconocerla como la voz de Amalek. A pesar de sus concesiones a nuestros esfuerzos espirituales, su objetivo es destruirnos. Le dice a la persona, no, busca a Dios. Mira, Dios es bueno. Y te va a dar un negocio. Y te va a dar esto. ¿Tú sabes lo que te está haciendo Amalek? ¿Tú sabes lo que te está haciendo Yeshara, tu mala inclinación? Es que provoques a Dios. Que le te... ¿Verdad? A Carlos Perú le desagrada la deshonestidad. Y no estás haciendo esto con la persona, a Carlos Perú. Ni estás haciendo esto contigo mismo. Solamente le estás buscando a Dios que es por hipocresía. Y claramente, eso es bien molestoso. Y que Yeshara conoce todas las tácticas. Así como Balá se sentaba en la montaña para mirar, cuando Dios se enojaba y cuando Dios no se enojaba para poder saber cuál de los dos puntos podía usar mejor. Así es el Yeshara. Conoce todas las tácticas. A pesar de sus concesiones a nuestros esfuerzos espirituales, su objetivo, recuerdemos siempre que es destruirnos. La única respuesta adecuada a Amalek es eliminarlo, renovando constantemente nuestro entusiasmo por Dios y su toida, su mismo y nuestro deseo de que Dios sea nuestra guía en todos los aspectos de nuestra vida. Que tengan hermosas tales. A cada uno de los números, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Amin. 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 Amin.